Los operativos por parte de las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil, también investigadores de la Policía Nacional Civil en relación al asesinato del subinspector de la cúpula policial ayer por la tarde en San Raimundo, específicamente en este momento, están rodeando, escuche usted, las viviendas de integrantes de este denominado grupo de patrulleros, esto como parte de la investigación policial para dar con los responsables. Hay dos diligencias en desarrollo por parte de la División contra las Pandillas, DIPANDA, también estamos hablando de situaciones que se vienen a generar en relación a la muerte del subinspector y que se le da continuidad en este momento por parte de las autoridades a estos operativos, estamos hablando de operativos en desarrollo que podrían finalizar con capturas de nuevos integrantes, de integrantes de este grupo denominado ya patrulleros, quienes estuvieron involucrados en la emboscada que le realizaran a estos agentes de la Policía Nacional Civil durante una investigación. Viviendas de patrulleros están siendo en este momento acordonadas por parte de investigadores de la Policía Nacional Civil, rodeadas en San Juan Zacatepeque, los inmuebles de los detenidos como supuestos responsables de asesinar al subinspector Nelson Picón y herir a dos detectives de la División Antisecuestros. Esto está en desarrollo ahora mismo y podrían realizarse nuevas capturas sumadas a las ocho que ya existieron en horas de la madrugada como responsables de la emboscada, del tiroteo, de obstrucción a la justicia, a la investigación y por supuesto del asesinato del subinspector de la cúpula policial. Esto está en desarrollo en estos momentos, podrían realizarse nuevas capturas.